Una vez que ya te han informado y la verdad que te despejan todas las dudas, lo que sí que haces, o lo que en mi caso sí que hice, fue hacer ese acceso. Ese acceso se hace a través de una entrevista personal, una entrevista con el director del grado correspondiente, al cual tú tienes intención de matricularte. Y es una entrevista personal muy sencilla, la verdad que es amena, es una entrevista muy cómoda, no muy larga, escasamente pueden durar a lo sumo entre 5 y 10 minutos, basada eso sí en tu experiencia profesional, en la experiencia que tienes o llevas arrastrando en los últimos años, que es la que avala, en este caso, el acceso a la propia universidad. Gracias.